El mundo, buena todo El que? El primero partido que fueron, por si, UCI Mira que hay dos, que son, una es universitaria y la otra es universidad Pues bueno, me había dejado el micro abierto, que sepáis que todo esto ha salido en directo Es lo que tiene el mateurismo Marca registrada Por siguiente partido, Marta que estamos en directo, por Dios Que hay que poner el piiip De las palabras malsonantes, buen placaje por parte de Majadahonda Las cirujanas, las de anatomía de Grey, ya las tenemos En el quirófano, preparadas para operarlo todo La tiene Universidad de Sevilla, las gacelas, las de Costa Blanca Gran patrocinador que las ayuda y mucho Majadahonda cubriendo bien el cerrado, ellas saben de esto No les encontrarán las cosquillas por ahí Han hecho varios ensayos ya, aprovechando el cerradito Acabando el ancho de campo Y nos enseñan que saben muy mucho De esto del rugby 7, del 15 ya, que contar Campeonas de absolutamente todo Bravo las majariegas Y ahí va, creo que es Cantabrana Corregirme si me equivoco Pero tiene tintes de World 7 Series Esta carrera Se ha quedado un poco sola En la isla, le ha pintado una carita A lo al, ya ha gritado aquello de Wilson Estaba en plan náufraga Y de golpe de castigo a golpe de castigo Pase al límite del adelantado La tiene Majadahonda Bien, bien, bien La actitud defensiva de las de negro De las sevillanas Vamos por izquierda La tiene Majadahonda A Maguiño Hacia adentro Mucha carrera negativo La tienen que frenar ya Las jugadoras sevillanas Saca la ovalada Bien, Marta Habilitando el offload Ojo que encontra en hueco Por el eje Bien placado finalmente Se va esta jugadora Hace el contrapié Lo consigue Y a duras penas Acaba llegando A la orillita A la zona de ensayo Golpe encima de la mesa Por parte de Majadahonda Las de anatomía de Grey Que siguen facturando Le ponen los cinco primeros puntos Al marcador de la guinardera Y el viento que sopla fuerte Se mantiene el 0-5 No transforman Reinicia el juego Majadahonda 2-45 de la primera Empieza avisando el equipo madrileño Ante las sevillanas Veamos que tienen preparado Pasé al límite Muy buena esa recepción Muy bien ahí Maya Va por izquierda Vamos las sevillanas Que nos demostráis Buen placaje de Cisneros Que se las ve muy Pero que muy a gusto En esto de la disciplina del 7 Disciplina agotadora Donde las haya Pero sabe mucho jugar Al 7 Es que lo hacen todo Muy y muy bien Y las sombrillas Que siguen volando Y no son pequeñas Ni mucho menos Temporal En la guinardera Y vendaval de juego El de Majadahonda Que le pone cinco puntos más Diez puntitos ya En esta primera parte Animando a Juli Corrales Janina Ortiz Miguel Pérez Polo Que dice Martía Movistar ya Arroba Movistar Hackstat Movistar Escucho ofertas Que sí, que sí Que los gordos Ya han comido demasiado Que tenemos Dos equipazos De Leonas y Leones De Seven Y está muy bien Verlo por Movistar Canal 120 y pico Con la señal en directo De gente que sabe mucho a esto Pero por qué no poner Subtítulos Por qué no ponerlo En castellano Y que lo entendamos Todas Que aquí son las tres de la mañana Y el partido es en Dubái Ponme un termito de café Y al lío tú Vamos por la derecha Ahora sí Encuentra hueco Bien Las gacelas Escaleriza de color Simbin Para el número cuatro Para Marta Pro Qué apellido más chulo Qué apellido más molón Apellidarse Pro y jugar al rugby De esta manera Es hacerlo todo bien Hermana Te estás pasando el juego Pues Juli Corrales Hackstar Sevilla Desde la tierra De la Giralda Del Guadalquivir Va por la izquierda Universidad de Sevilla Costa Blanca Las sombrillas Que quieren hacerse protagonistas Que quieren que las hagamos virales Siguen volando Temporal en guinardera Marta que se ríe Qué es esto Mi primera copa de la reina Siempre es así Ha sido peor O mejor Que peor Mucho mejor Qué manera de divertirse La gente en casa La gente en la guinardera Baja la onda Amagando La mantienen Se va por el cerrado Buena percusión Buen placaje Cómo están luchando Lo están dando absolutamente todo Y se va por el cerradito Lleva el 7 A la espalda Y el 7 En las arterias En las venas Cantabrana Que no se cansa De ser una crack En esto De la disciplina Del 7 Juventud Divino tesoro Botas de crack Toto Llamen al mago de Oz Y no sufras Luisa Que yo seguiría aquí En mi esquinita Con mi humilde carpa Con mis hermanas Con mi equipito Del streaming El Enterprise Con el hiperespacio Con todas las tonterías Del mundo mundial Con un poquito Al menos un poquito De rugby Y llevándole El máximo nivel Del rugby español A ustedes A sus casas Gracias por acompañarme Por darme energía Que esto es una maratón Cuerdas vocales De adamantium Y a seguir Me acaba de volar Una alineación Creo que está en rubí Y ya Por Dios Que viento Vuela todo Va por izquierda Majadahonda Que tiene el 0.17 Que se va La número 12 Ahora creo que Le voy a decir bien María Marín Escúchalo bien Albanoa Que me estoy aprendiendo Los deberes Que voy a sacar El 5 en septiembre Buen ensayo De Majadahonda Debajo de palos Con la banda sonora De la bocinita De camión A falta de la transformación De Marina Díaz Pues el 0.24 7.30 Descansamos un poquito Y no se me vayan Seguimos Avisen a todo el mundo Que hay gente Que se está perdiendo esto Y no lo digo por mí Lo digo por las cracks Que tenemos En la guinardera Nos vemos ahora mismo En la segunda parte Que se está perdiendo esto Que se está perdiendo esto Que se está perdiendo esto En la guinardera Y no se me vayan Que se está perdiendo esto 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 Y no se me vayan Y no se me vayan Que se está perdiendo esto Que se está perdiendo esto En la guinardera Que se está perdiendo esto Gracias. 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 Por y para ustedes. Sigan disfrutando. Van por izquierda. Majada Onda que sigue y empieza la primera parte. Como ha acabado la segunda. Me alejo de la placadora. Si se lo piensa, me acerco un poquitito. Y otra transformación. Cinco más. Y ya son 31. Pues si me traes una clarita no te voy a decir que no. Que yo creo que la gente se lo merece. Y después de muchas, muchas horas. Sotoboche con la voz así dulce, suavecita. Que se está echando un jornador aquí y le dice. Tráeme un bollito. Que un bollito. Que te traigan dos, por Dios. De dos en dos. Bet Grané haciendo los planos de Isabel Cuset. Esto es cine. Esto es Hollywood. Vamos ahí, vamos ahí. Le ganamos la espalda a Universidad de Sevilla. Costa Blanca. La tiene Universidad de Sevilla. Va a ir Sevilla percutiendo con todo. Pero qué bien defiende el equipo majariego. Qué les darán de comer en el Valle del Arcipreste. Fábrica de Leonas. Espectacular lo de las majariegas. Va por izquierda. Bien. Esa jugadora. Creo que es la número seis. La tengo por aquí. Es Bea. Muy buena actitud. Pues no, era la nueve. Me he confundido. Delia. Qué bien leída la defensa. Fíjense. Porque podían haberse quedado con alguna jugadora en el cerrado. Pero muy bien, Majada Onda. En todo momento hay que fijarse en la actitud corporal. Sobre todo la parte de... La visión de juego. Majada Onda está jugando así porque levanta la cabeza en todo momento. Porque lee las jugadas de las rivales un segundito antes. Es lo que les hace estar un escaloncito por encima de todas. Sacan el refugio. No lo veis claro. La guarda muy bien. Está jugada. Va por izquierda. Ojo que puede haber hueco. Era Marta Pro con el cuatro a la espalda. Ganando metros. Manteniendo posesión. Sigue Majada Onda. Que no tiene prisa. Que va haciendo el sofricito de a poco. Pum, 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 pum. Voy chocando hasta que se encuentra el hueco en el muro de las de negro. Qué cátedra. Honoris causa. Las doctoras madrileñas. A por la izquierda. Se va Majada Onda. Ahora sí. Llega otro ensayo. Creo que es de María Marín. Una vez más. Buen ensayo. Tremendo partido. Y me trae aquí el señor del Val. Mi querido tren de mercancías. Un pañuelito. Para limpiar la lata. A ver si es que viene de Wuhan. Y pillamos algo que no debemos. Tengo otro. Vengo preparadísimo. Toteu. Pues seguimos. Lo han escuchado bien. Saludos. Abrimos la latita. De cebada. Con limoncito. Del Caribe. Está haciendo bien. Tenemos una jugadora dañada en el suelo. Bet, por favor, no la graves. Vamos a darle la intimidad que necesita para que se recupere. Parece que va para arriba la jugadora sevillana. Contrariada por esa lesión. Aplauso fuerte para esa jugadora lesionada. Que la guinardera no me acompaña. Pues me voy por bulerías yo solito. A capela. Pero los valores que no falten nunca es el rubi que he aprendido y que les llevo a sus casas. Pierna derecha. Con viento de cola. Viento a favor. Para las majariegas. Ojo que se van las sevillanas ahora sí. Universidad de Sevilla. Que dice la jugadora no me llaman Gacela porque sí. Vamos la gente del Costa Blanca. De Universidad de Sevilla las Gacelas. Buen ensayo. Bravo. Por parte de Universidad de Sevilla. Trabajado, merecido. Están jugando contra las mejores de las mejores. Y con mucho orgullo, con mucho punto honor consiguen ese ensayo debajo de palos. Esperemos que lo puedan transformar. Y qué comentario más bonito de Luisa. Que nos dice si algún comentarista que pueda conseguir que el rubi femenino llegue a tener la importancia que merece eres tú. Creo que hay mucha más gente. El pastel es enorme y hay trocitos para todas. Pero te agradezco de corazón el comentario, Luisa. Y lo único que hago es corroborar lo que dice la canción. Porque sí, porque las chicas son guerreras. Y tremenda guerra que se están pegando en la guinardera. Qué regalito de rubi. Qué regalito de jornada. Qué sábado nos está quedando. Tras ese ensayo de punto honor por parte de Universidad de Sevilla. Las Gacelas de Costa Blanca. Mamajada onda que amaga un poquitín. Bien limpiada esa jugada. Qué buen placaje. Esa número 6. Qué gran actitud. Por parte de Bea. Ahora sí lo digo bien. Y cuando les digo que saben mucho a lo que juegan. Fíjense, se les ha caído el balón para atrás. Y han ido al trote a recuperar la ovalada. Sin ningún tipo de prisa. Con las sevillanas mordiendo los tobillos. Qué a gustito están. Qué les gusta el 7. A esta gente del Valle del Arcipreste. Bravo Majada Onda. Y vamos. Otro más. Me encanta. Universidad de Sevilla. Un ensayito más. Un ensayaco más. Espectacular el trabajo. De las de negro. Con números amarillos. 7. Ahora es un 12.38. Sumando puntitos siempre importantes. Buenos ensayos. Buena actitud. Bravo Universidad de Sevilla. 963 personas suscritas. Necesito más. Necesito mucho más. Que se me acaba la batería. Vaya a ser que se me acaben las palabras. Suscríbanse por Dios. Avisen a todo el mundo. Pues suena la bocinita de camión. Segunda parte. Se lleva la victoria merecidísima. Bien trabajada. Por parte de Anatomía de Grey patrocina este espacio. Majada Onda Rugby. Van por la derecha. Quieren uno más. El amago. Repiquetea bien ahí. Sevilla. Placando fuerte. Y golpe de castigo ha entrado por el lateral. Para mí creo que no había reformado. Pero es de las que luego hay que analizar con el colegio de árbitros. La majada Onda que amaga. Contrapié. A ver si encuentra hueco. La liberan. Balón vivo. Pueden sobrar fuera. Veamos si le dan las piernas. Saca el refugio. La jugadora de Sevilla. Y lástima por parte de Majada Onda. Que lo intentaban hasta el final. Querían acabar el partido. Como lo han empezado. Pero ensayando. 12-38. Victoria incontestable. Ante un gran Universidad de Sevilla. Las majadiegas que siguen a lo suyo. A facturar. Concierto de Shakira en el Valle del Ciprieste. De aquí a un mes. Seguro. Descansamos un poquito. ¿Y qué se viene ahora? Vamos a ver.